Graduados del Programa de Biología de la Universidad del Magdalena consiguieron que Santa Marta fuera elegida como sede de la cuarta edición del Congreso Colombiano de Herpetología en 2025. Este importante logro se dio en el reciente evento realizado en la ciudad de Cali. La ciudad de Santa Marta fue seleccionada como la sede del próximo congreso porque realmente nos brinda una grama muy amplia de paisajes, biodiversidad y lugares por conocer. Es un reconocimiento al trabajo de las comunidades locales, tanto indígenas como campesinos, quienes son los que nos han abierto las puertas dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta para trabajar con ellos, para poder llegar de pronto a lugares donde otros investigadores no han podido por el difícil acceso y por el tema de que siempre es un proceso de consulta. Durante su participación, los jóvenes graduados y creadores de la Fundación Atelopus, que trabaja en pro de la conservación de anfibios y reptiles, también resultaron galardonados con dos importantes reconocimientos, entre ellos la mención honorífica Zapito Arlequín, que será entregado a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada por su participación fundamental en las expediciones científicas. Es un honor primero para nosotros como organización y biólogos egresados de esta alma mater recibir esa mención honorífica dentro del Congreso Colombiano de Herpetología. La universidad ha sido un pilar importantísimo, poder tener esa gama de profesores, de cuerpo docente y de aliados e investigadores que nos hicieron poder tener las bases para primero crear nuestra fundación y segundo tener los contactos. La idea es poder ir avanzando un poco más en cuestiones de investigación y conservación, el trabajo que venimos realizando, para poder mostrar resultados también en la próxima reunión que tengamos. La segunda distinción fue para la estudiante Natalia Vergara Herrera, quien alcanzó el primer lugar en el simposio de acústica con su proyecto de grado que estudia la vibración que genera la rana mientras se alimenta. Es un reconocimiento que me genera el compromiso de seguir avanzando en la ciencia y generar como esa emoción al proyecto, a que la ranita tamboree mientras come, más siendo un individuo tan pequeñito, generó emotividad en todos los presentes en el momento de la ponencia. Por su parte, Jefferson Villalba, presidente de la Fundación Atelopus, Liliana Saboya y Juan Carvajalino, ingresaron a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Herpetología. Aún más incluyente e innovadora.